Ciudad de México, por Elia Baltazar, corresponsal de la AE, tras haber perdido a su primer hijo a pocas semanas de haber nacido, una joven pareja recibió una visita del fisco en su hogar. Confundidos por el dolor de su pérdida y la presencia de las autoridades, se enteraron de que debían una gran cantidad de dinero al IMSS por los servicios otorgados cuando se intentaba salvar la vida a su primogénito. Una de sus vecinas les aconsejó ir a la Procuraduría de Defensa y Contribuyente. El matrimonio desconcertado acudió a las oficinas de la institución. Allí, realizaron una investigación acerca de su deuda, y concluyeron que había sido un error. El hijo de los jóvenes había nacido en un hospital particular. Por las complicaciones de salud que se presentaron fueron trasladados al Seguro Social, donde hubo un registro erróneo de la persona atendida. La esposa sí tenía cobertura del seguro, mientras él no. Pero entre el ajetreo y aflicción, fue él quien firmó. La pareja no tenía dinero para pagar, pero la Prodecon los defendió ante las autoridades fiscales, y lograron que el seguro de ella fuera el que pagara los gastos. Como esta, hay otro ciento de historias que hizo públicas la Prodecon, de contribuyentes que tuvieron problemas con el SAT, y hacienda por impuestos y deudas otorgadas a ellos de manera errónea. Las anécdotas fueron reunidas por la institución en el libro 101 Historias de Terror vividas por contribuyentes en México, editado por el grupo Roberto Porrua, presentado en la casa del libro universitario el 24 de octubre a casi un mes de que la Procuraduría cumpliera siete años de servicio, el 31 de octubre. Diana Bernal, procuradora de la defensa del contribuyente, comentó durante la presentación del texto que el motivo para realizarlo fue lograr explicarle al público de qué manera trabaja la institución, y cómo pueden acudir a ella para asesorarse, y trabajar en su caso de manera gratuita. De los problemas que se presentan en Prodecon, 85% son de personas, y de ellas 90% ha tenido problemas por menos de 20 mil pesos, lo que nos demuestra que los involucrados no tienen gran alcance económico, explicó Bernal. Además, la servidora pública comenta que siete de cada diez casos atendidos han sido resueltos a favor del consumidor, nuestra meta más importante es realizar una labor social para personas que se encuentran en una situación vulnerable, y necesitan de nuestra ayuda para resolver su situación fiscal, añadió la procuradora. Estos casos fueron narrados como cuentos en el libro, sin embargo, son reales y los cambios que presentan son sólo para protección de los datos personales de los involucrados. Fueron 27 los trabajadores de la Prodecon quienes en dos semanas escogieron las historias de entre las 750 mil que han atendido desde la fundación de la institución, Rodrigo Porrúa, el editor, durante la presentación aplaudió la iniciativa de la Procuraduría de hacer un material que informe a la población de manera divertida, didáctica y empática sobre los problemas que se pueden presentar con el fisco y cómo resolverlos. Aprovechó para felicitar a la procuradora por la labor que realizan. En el evento también participaron los actores María Inés Pintado Cortina, el actor Héctor Alejandro Trillo y una orquesta con músicos egresados de la Escuela Nacional de Música, relataron los cuentos a los presentes mostrando algunas de las historias que contiene el libro. El texto tendrá un costo de 50 pesos, y el dinero recaudado será donado a la fundación Micho y Mao para niños quemados. Además, las personas podrán consultarlo de manera gratuita en la página de internet de la Prodecon. La Prodecon señaló al presentar un libro que no son un francotirador del fisco. Preocupado un poco yo se lo, platiqué a Osvaldo Santin, jefe del SAT, desde hace tiempo, se preocupó un poco, pero le dije que nosotros nunca hemos querido ser francotiradores, sino simplemente denunciar los casos, señaló la ombudman fiscal, Diana Bernal.